¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón ya listos para el análisis del día de hoy. Carlos, saludos, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, vamos a comenzar con el tema que hemos puesto de de primera noticia hoy vamos a estar hablando de esta también de eh lo que han llamado ataques de Donald Trump a Puerto Rico, pero después de la demanda de Jim Acosta, el periodista de CNN, después del del incidente de Jim Acosta, el periodista en jefe de CNN, CNN ha anunciado que ha comenzado un pleito legal en contra de la administración de Trump por rebusca revocar la la credencial de prensa de Jim Acosta. El Network dijo en una declaración durante el día de hoy dice la equivoca la equivocada revocación de esta credencial viola la a CNN y Acosta en la primera enmienda, los derechos de la primera enmienda de libertad de prensa y la quinta enmienda que es la libertad o el derecho a un debido proceso. Dijo CNN en su comunicado. El Network comenzó su demanda en Washington DC en la corte de distrito acuerdo a la comunicación diciendo que ellos están pidiendo que se retracte nuevamente, que se retracte el presidente y que le entreguen nuevamente la credencial de prensa a Acosta. Carlos Chardón, tu análisis hace esto. La primera pregunta que yo tengo que hacer cuando escuché esto es ¿Cuántas personas de CNN están acreditadas en Casa Blanca? Bueno, hay una persona que está. Hay otra persona que llevaron a la Casa Blanca, la muchachita esta que le hizo la pregunta que le llamó verdad, que le dijo que era una pregunta estúpida, o sea. Bueno, yo me puse a observar las noticias y la contestación de Casa Blanca a la demanda es que hay 50 personas de CNN acreditadas en la Casa Blanca. Eso es lo que dice Casa Blanca. Sí, o sea que, en otras palabras, Carlos, no se le está violando ningún derecho a CNN. Tienen 50 personas. ¿Por qué no se permiten? Ahora vamos a ir allá. ¿Por qué una televisora, vamos a decir, de Wichita, Kansas, no tiene derecho a tener 50 personas también? Perdóname, los derechos se le están violando a Generación News, que no tiene una, que no tiene un corresponsal de prensa allí. Ahí lo tiene, ahí. O sea, yo, claro, él está pidiendo algo que no es un derecho, es un privilegio, porque si fue. Ahora he llegado al segundo punto. Ajá. El tener un carné de Casa Blanca, ¿es un derecho o un privilegio? Para mí es un privilegio. Si fuera un derecho, tienen que aceptar a todo el mundo allí. Periódicos locales, periódicos. Para mí es un privilegio que se le da a ciertos medios. Y, ah, y by the way, del cual CNN tiene 50 privilegios. Ok. Por lo menos de acuerdo a Casa Blanca, yo estoy usando los datos que yo he podido ver en las noticias de hoy, ¿ok? Puede ser que no tenga 50, pero si tiene 20, oye, 20 mucho también, ¿eh? Exacto. Ahora sí, yo te voy a aceptar una cosa. Y Macosta es único. ¿Por qué? Porque él ha estado preparándose, haciendo comentarios, además de sus comentarios editoriales, cuando interroga al presidente, de manera que él se ha convertido en una figura política de la nación. Pero tú lo has dicho, una figura política. Claro. Pero las posiciones de él son todas en contra del presidente. Exacto. Pero, 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 ¿verdad? Como, como estamos, como estamos hablando, eh, Carlos, y para los amigos que nos están escuchando, por ejemplo, este medio es un medio de noticias, se llama Noticias Generación News. Noticias Generación News no tiene acceso a la Casa Blanca a cubrir conferencias de prensa. Eh, no lo tiene. Entonces, ¿qué significa? Que a Noticias Generación News... Ni lo tendrías, oye, ni lo tendrías si lo solicitaras, aunque lo solicitaras. No, sí, y yo lo puedo solicitar y no lo voy a tener. Vamos a hablar claro, porque incluso en otros medios que he trabajado lo he solicitado y no me lo dan. Oye, pero con tal de que te lo den, yo estoy dispuesto a dejarse hablar en Generación News con tal de que te den el canal. No, pero... Soy yo la objeción. No, no, no lo dan porque porque ellos le dan acceso a lo que ellos entienden que son los medios importantes. Vamos a hablar claro, lo que ellos entienden que son los grandes networks, las multinacionales, pero Pepito Pérez de Noticias de Laredo, Texas o Pepito Pérez de Noticias Atlanta, Noticias Charlotte, no le van a dar acceso. Entonces, este ridículo, porque Carlos es una ridiculez, está demandando, están demandando a la Casa Blanca para que le dé un derecho que se le está violando que no lo tienen los demás. Cuando no lo tienen los demás, deja de ser derecho y es un privilegio. Derecho es lo que tienen todos los demás. Lo que, lo que, lo que, lo que pueden tener todos los demás. Es un privilegio. Oye, y te quiero llevar un poquito más a esa definición de derecho que tú tienes. Si fuera un derecho, no sería razonable que entonces CNN estaría, debería estar demandando a nombre de todos los que no tienen carnet. Exacto. Porque eso es un buen punto. Porque eso es de su mismo gremio, ¿eh? Exacto. O sea, de la prensa. Sí, ahí, por eso, es un poco tonto eso. Y lo otro es, vamos a pensar que no tiene los 50 credenciales que dice la Casa Blanca que tiene. Vamos a pensar que tiene uno más, el de la muchacha de apellido Phillips. Uno más. Pues no se le está quitando el derecho a CNN. Se le rebobó la licencia a una persona. Se le rebobó el derecho. pero a quien se lo han quitado es a la estrella de ellos que ellos han estado preparando para convertirlo en el látigo del presidente. Claro, pero en ese sentido, si él quiere demandar en su carácter personal, pues mira, él tiene todo el derecho de hacerlo. Él puede entender, mira, a mí me habían dado este privilegio y me lo quitaron simplemente por persecución, por discrimen político. Vamos a decirlo así, porque aquí en ningún punto se puede discriminar a nadie políticamente, pero él tendría que aceptar que fue por discrimen político. Ok, ok. Mira el punto, Carlos, porque cuando tú aceptas que es por discrimen político, entonces ya estás tomando una posición política. Esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores. Mira, Rani, esto se va a dilucidar mañana en la corte de Washington. dice, así que ya mañana nos enteraremos de la posición de la corte. Pero fíjate una cosa, Carlos, pienso que los abogados de CNN cuando presentan esta demanda o CNN no tomo en consideración lo siguiente. ¿Qué pasa si la corte dice no al lugar? ¿Qué pasa si la corte dice eso no es un derecho? Es un privilegio. La prensa va a quedar en ridículo, Carlos. No solamente eso, sino que para todos los efectos la corte ha dicho ya que esto es un privilegio. La blanca puede sacar quitarle el cañón a quien le dé la gana. a todos los periodistas. Es decir, no vamos a hacer más conferencias de prensa, la vamos a transmitir streaming, ustedes sometan las preguntas y nosotros contestaremos. aquí hay mucho corriendo tras esto y vamos a ver qué es lo que sucede porque todas estas cosas, tú sabes que tú ves el frente, ¿verdad? Pero ahí le trae un montón de cosas. Ahí le trae muchas cosas. Así mismo. Tú lo tienes que ver. Así mismo. Vamos con el próximo tema, Carlos Chardón, la guerra, si le podemos llamar guerra, que tiene el presidente norteamericano Donald Trump con Puerto Rico. ¿Qué está pasando ahí, Carlos? Bueno, yo espero que Trump no tenga ninguna guerra. Bueno, mira, se hacía un cuento trae. Es más, yo lo escuché en Fortaleza de uno de los ayudantes de Muñoz. Muñoz de vez en cuando invitaba estudiantes a la Fortaleza y yo tenía muy buenas notas así que siempre me iba con cuatro o cinco más de mi escuela superior y uno de los ayudantes nos hizo un cuento de que por supuesto esto es un cuento un chiste pero mira qué cosa interesante el presidente de Costa Rica en aquella época Pepe Figueres íntimo de cuyo pues estaba preocupado por la condición tan deprimida de la economía de Nicaragua de Costa Rica de Costa Rica sí y le dice a su staff y a su gabinete qué podemos hacer para nosotros si se ponen hablar de esto y lo otro hasta que uno de ellos le dice presidente mire mire lo que ha pasado en Alemania Estados Unidos y Alemania estuvieron en guerra Estados Unidos le ganó y Estados Unidos entonces le envió miles de millones de dólares a todos los perdedores para que rehicieran su economía y don Pepe Figueres se le queda mirando y le dice oye pero qué pasa si le ganamos la guerra a Estados Unidos oye qué pasa si le ganamos la guerra a Trump en qué lío nos metemos eso o sea en otras palabras hay que saber en qué guerra uno se mete uno tiene que escoger las batallas y las guerras en qué uno se mete ok y yo ahora te voy a decir aquí lo que es en estos últimos tres o cuatro días lo que se ha estado comentando es que el gobernador metió la pata porque apoyó a Rick Nelson al senador Nelson y al Gillum para Florida que son demócratas en contra de los republicanos y que este es la venganza de Trump es decir no me le manden más dinero a Puerto Rico independientemente de si él tiene el poder de eso o no pero vamos a ver qué quiere decir está eso correcto si es Trump dijo eso eso es una reacción normal bueno es que él no él no puede decir eso está incorrecto completamente pero por qué porque es que él no puede eso no es una decisión que él puede tomar eso es una decisión primero 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 que Puerto Rico no se rige por el presidente se rige por el congreso el presidente es más el presidente técnicamente el congreso le ha delegado la administración de la isla eso es correcto pero hay una realidad política si Rick y el gobernador de Puerto Rico hubiera pasado una semana más en Florida los republicanos habían perdido la gobernación y habían perdido la la seraduría o sea quiere decir que quiere decir que Ricky se metió en una guerra que ahora tiene que aguantar pero mira yo te hice ahora un cuento que me hizo una parte de Muñoz se metió en una guerra que no nos importa Carlos vamos a hablar bien claro porque en qué compone en Puerto Rico que gane un gobernador demócrata uno republicano qué fue lo que Ricky negoció con el partido demócrata en la pregunta bueno posiblemente el partido demócrata ahora que ganó el congreso puede desboronar la ley la junta de control fiscal bueno necesitaría eliminar la ley pero pudiera insistir claro pero podría podría poner podría poner un par de líderes ahí de personas dirigiendo no 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 porque el nombramiento viene del presidente ah ok pero las recomendaciones vienen de la cama del senado pero vamos a ver qué podría hacer y el proyecto de estadía que hay en el en la cámara ahora mismo que nadie le está haciendo caso lo habrá negociado el gobernador como el partido demócrata buena pregunta y te voy a decir porque yo hago esa pregunta yo estuve presente y por supuesto llevé la la voz cantante no sino la voz imprudente en una reunión donde estuvo todo el liderazgo del partido republicano con Carl Roach el ayudante del presidente George Bush dijo en enero del año 2001 quien ganó las elecciones en el 2000 el presidente el presidente Bush lo ganó por cuánto por cuestión de nada 535 votos sí en Florida estamos hablando ahora del lo mismo el número uno número uno número dos nosotros fuimos a pedir a George Bush y apoyar a la estatal y sabes cuál fue el mensaje de Carl Roach a nosotros cuál dos mensajes la apoyamos y ustedes se aseguran que George Bush va a salir electo de aquí a dos años de aquí a dos años porque George Bush corrió en el 2002 para el gobernador por primera vez número uno y número dos y se aseguran que el gobernador Roach yo el padre de este gobernador actual no hace campaña en contra de los republicanos en los próximos años pues la diferencia entre lo que dice no ahora estamos en la misma te das cuenta yo de lo que quiero es que la gente que nos escucha es que la política es un juego muy duro muy duro claro es que vamos a hablar bien claro en lo siguiente verdad y esto parece fuerte pero no en la política si tú apuestas y ganas ganaste pero si tú apuestas y pierdes no pretendas ganar pero todo todo el liderato de la Cámara y de representantes de Puerto Rico y del Senado así como la comisionada residente apoyaron los candidatos republicanos de Florida ok ahí hay un compromiso claro pero 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 mírate esto Carlos vamos a ver si Donald Trump Donald Trump está diciendo que ya está cansado de enviar dinero a Puerto Rico y que se lo roben la pregunta es no se lo están robando déjame decir que el problema es que no está llegando por eso pero pero está llegando en el municipio de San Juan llegó incluso y me lo dijo una persona del gobierno incluso se pagaron viajes a Estados Unidos con la excusa de que era representación de ayuda a las víctimas de María y fueron viajes políticos para protestar frente a Casa Blanca por parte de la alcaldesa eso son cosas que están investigando bueno si eso se está investigando pues ya saldrá claro pero entonces cuando uno viene a ver hay una mala hay una mala costumbre de agarrar el dinero que va de ayuda a usarlo en otra cosa si si algunas veces se usa temporeramente en lo que me entregan en lo que me llega este otro dinero que es de fondos estatales pues en lo que me llega este otro dinero pues entonces yo voy a usar este fondito federal que no es para este propósito y después yo lo recono es ilegal el problema es cuando es ilegal y a veces ya ahí es ilegal ahí ya es ilegal entonces quiere decir que que Donald Trump con toda la 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 guerra que tiene con Rosselló que yo se lo dije Carlos quiero que sepa que se lo dije a Rosselló cuando empezó a proyar a Bill Nelson pero con todo y eso si resulta que en investigación encuentran que usaron dinero para otra cosa le estarían dando la razón al presidente Trump quien está utilizando esta excusa para vengarse de Rosselló por haber apoyado a los demócratas ese es número uno pero también hay otro elemento el presidente anunció y yo no sé pero no se llevó a poner el ley de que la junta fiscal estabilizadora sería la que estaría supervisando la llegada de estos fondos de desastre no se llevó a poner el ley pero de todas maneras aquí lo que hay es que el gobernador de Puerto Rico tiene que tener cuidado en términos de lo que acusa su administración que si eso fue un alcalde o una alcaldesa eso es otra cosa eso no tiene nada que ver con él que si eso fue la legislatura eso no tiene nada que ver con él pero todo lo que cae bajo el ejecutivo es la inmensa mayoría de los fondos que vienen para rehacer la estructura de Puerto Rico pues mira y en esos decenas de decenas de decenas de decenas de billones de en esas hay siempre la posibilidad de que un ganso decida comer lo que no le toca mira lo que dijo Donald Trump el 23 de octubre del 2018 a las 11 y 24 am en un tweet que hizo políticos ineptos están tratando de usar las enormes y ridículas cantidades de fondos para desastres y huracanes para pagar otras deudas le dijo Donald Trump en el tweet en el tweet y dice Estados Unidos no va a rescatar obligaciones pendientes con dinero de ayuda de huracanes fue lo que dijo y ahí Carlos en cierta medida uno tiene que estar de acuerdo que las ayudas no son para eso claro pero uno tiene que estar totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ahora yo te voy a plantear así un problema Puerto Rico a si le dan una cantidad de dinero que Puerto Rico de todas maneras iba a sacar fondos locales para arreglar eso y los ha presupuestado y el gobierno federal le dice yo te voy a dar ese dinero el dinero ese presupuestado que no se usó en ese renglón para el cual fue presupuestado puede redirigirse a pagar deudas se supone que sí si era del fondo general del gobierno ahí es donde entramos y ahí es donde vamos a estar en un dime y direto claro entendí el punto el punto era tengo 10 dólares para para arreglar el país por el huracán el gobierno federal decidió darme 10 dólares pues entonces yo agarro los 10 dólares que tenía antes y los puedo ubicar en otras necesidades no 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 ponte 100 dólares y en vez de usar esos 100 dólares para arreglar me compré un boleto para ir a Cajavera a Camelton sí así de difícil es el gobierno y yo creo que es importante que la gente que no escucha pues entiende estos planteamientos lo importante es asegurarnos de que no se de que no caigan todos juntos por pecadores ese es número uno pero acuérdate es que una aquel dicho horroroso porque es muy sexista pero lo voy a usar aunque es sexista porque lleva la mujer del César no solamente tiene que ser pura sino que aparentar también ser pura aparentarlo es solamente serlo asegurarse que también la aparenta que ser pura esta es parte de una de las normas de gobierno que tú no solamente debes usar correctamente los fondos sino que tiene que haber una apariencia clara de que lo usase correctamente así es así es bueno y esta es una de las cosas que está ahora mismo en Casa Blanca están hablando no sobre Puerto Rico sino sobre las preguntas que no tenemos la lista que le ha hecho el investigador Müller al presidente y que se las envió por escrito para que el presidente las conteste por escrito no solamente estas preguntas tiene que ser la verdad sino que también tienen que aparentar ser verdad porque la apariencia es la que va la impresión que va a llegar al pueblo bueno vamos a ver Carlos quiero hacerte un análisis preguntarte un análisis estoy leyendo una noticia en la parte internacional del país el periódico de España dice que la batalla por hacerse con la alcaldía de Jerusalén vive una jornada decisiva en la que el ayuntamiento de la ciudad santa puede quedar en manos del candidato Moshe León apoyado por los sionistas judíos o en manos de Ofer Berkowich el candidato secular del partido Itoreus despertar en hebreo ambos contendientes saben que el voto ultraortodoxo cerca del 40% de la población será decisivo en una segunda vuelta electoral y por eso se han centrado en sus esfuerzos para atraerlos hay una lucha entre los ortodoxos y los religiosos y los seculares pero al mismo tiempo mientras eso está pasando hay un ataque de los palestinos hacia Israel la pregunta que te hago Carlos yo siempre veo en la prensa cuando los soldados israelíes entran a la frontera de Gaza a tirar gases lacrimógenos a disparar todo eso 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 siempre lo veo en la prensa ahora está pasando lo contrario y no lo veo en la prensa ¿por qué? aquí hay un juego que están jugando los palestinos y la prensa acuérdate que es muy afín a los palestinos la prensa es pro musulmán la prensa de este país de Estados Unidos es pro musulmán Carlos es anti judía es anti o sea no pro musulmán pero es anti judía porque mira que yo recuerdo los visuales en CNN en MSNBC en BBC de Londres en todo yo recuerdo los visuales de mira atacando miles de inocentes en la frontera de Gaza ahora está pasando lo contrario los palestinos están atacando a Israel pero nadie habla de eso ¿pero atacando de qué manera? bueno atacando con misiles y todo disparando ¿por qué? ¿pero por qué? bueno tienen la lucha de ese líneo ahí tú sabes más tú sabes más que yo de eso tú sabes más que yo de eso Carlos aquí hay dos issues que tienen que ver en primer lugar un issue fundamental si los super conservadores ultra autoductos ganan la alcaldía el mundo se va a mover para apoyar a los palestinos porque los ultra ortodoxos no los van a dejar ni respirar a los palestinos les conviene entonces que ganen los ultra ortodoxos para ganarse el apoyo del mundo ahora si los seculares judíos ganan la alcaldía y van a ser los que van a extender no ramo de olivo pero vamos a decir que van a extender la mano hacia los palestinos los palestinos no pueden seguir la guerra y los palestinos están divididos ferozmente en dos grupos el Hezbollah y el Amaz Amaz controla la zona de Gaza que era la parte aquella que originalmente fue de Egipto mientras que el Hezbollah controla esta otra zona así que esta es una lucha entre Hezbollah para convertirse en la víctima internacional para y un momento para y un momento por favor Carlos o sea cuando dice convertirse en la víctima es una estrategia de víctima contra victimario correcto ok adelante ellos lo que quieren entonces para ellos afianzarse verdaderamente en esa zona y evitar que jamás se les vaya a meter ellos necesitan convertirse en las víctimas y quien quien los va a convertir a ellos en víctimas la prensa el gobierno no espérate el gobierno ultra autodoxo que le va a dar como apicio de peligro que los va a sacar de allí de Jerusalén llegaste a donde vamos claro pero me imagino que en ese mismo en ese mismo bando se van enganchados los cristianos verdad que no canten victoria los cristianos no 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 los cristianos no pueden contar ni tampoco de abrir la boca ok porque el Israel no es un país seglar es un país religioso es un país religioso de la misma naturaleza que tú tienes que algunos países árabes son religiosos y algunos que no son árabes por ejemplo los ayatolas controlan a Irán los ayatolas pertenecen a una de las a a a a a un grupo religioso con una orientación dentro de la religión musulmana carlos entonces en no sé en qué va a terminar todo esto porque estoy viendo ese todo el mundo se levantó en contra de Jerusalén cuando Donald Trump decidió cuando Donald Trump decidió que la embajada iba para para allá para Jerusalén todo el mundo dijo que eso iba a crear problemas que los pobres palestinos ahora aquí tienen uno de ellos aquí tienen uno de ellos ok ahora la pregunta que te hago todo está todo este lío que hay allí en este momento tiene podríamos decir que esos movimientos de mover la embajada encendieron la mecha vamos a decir otra cosa esto es una chispa ok y no necesariamente encendió la mecha pero la calentó para que cuando venga otra equipa pues entonces se entienda ok bueno vamos a entonces a a ver ahí hay 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 más preguntas qué está pasando con macrón qué está pasando con macrón parece que a a macrón en 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 francia está está en guerra con con estados unidos no sé ya qué le ha pasado ángela merkel en alemania y ángela merkel dijo que no iba a presidir su partido ni que iba a ser candidata a posición alguna el año que viene qué está haciendo macrón llenando el espacio que deja ángela merkel y para llenar el espacio está llenándolo creando tensión con estados unidos hay que tirarle a tron esa es la esa es la hay que tirarle a tron eso es perfectamente oye esto no es una guerra de niños esto es gente grande que sabe cómo matar estas son las cosas que nosotros tenemos que analizar y esta gente están haciendo hacen todo eso para mantener liderato claro que sí no solamente eso sino para macrón convertirse mira lo otro que propone macrón un ejército europeo ok para dejar de depender de eeuu pero él no dio para solamente para dependernos de rusia y también y también defendernos eeuu que es necesario macrón está señalando su independencia el liderazgo para convertirse en el líder mundial en el líder europeo porque ya inglaterra está afuera camino afuera y el más fuerte de los países que es alemania está ahora mismo en una transición que no se sabe quién va a llegar al poder así que esta es la hora para macrón entonces subir y presentarse porque si él no lo hace ¿sabe quién lo va a hacer? sobre la extrema derecha de italia claro así es bueno vamos a ver carlos tengo otra noticia más tengo otra noticia te acuerdas el periodista que murió en la embajada que bueno desapareció grabaron un video donde uno de los hombres que estaba matando dijo díselo a tu jefe que ya está hecho refiriéndose al príncipe parece que el príncipe lo mandó a matar sí pero también tú tienes una un comentario de creo que fue el ciberministro de Canadá que dice que su gente escuchó eso y que no hay manera de atar la grabación con el príncipe claro porque díselo a su jefe puede ser cualquiera el jefe puede ser cualquiera el jefe puede haber sido cualquiera incluyendo la policía secreta exacto o el que lo mandó a matar precisamente que pudo haber sido que pudo haber sido hasta el chapo guzmán y lo que aquí nadie ha especulado es poner esto en un contexto el año pasado para esta época el príncipe apresó a todos los primos hermanos y los tíos de él eso la gente se le olvidó los metió todos en el Rich Croughton de la capital y le dijo para salir de ahí me tienen que entregar cada uno de ustedes X por ciento de sus fortunas wow en el Rich Carton en el Rich Croughton ah por cierto el Rich Croughton donde los apresó ellos tienen que pagar su estalidad también ok o sea que no ok porque yo de momento y todavía óyeme y todavía casi todos ellos están en el Rich Croughton porque no han firmado la fortuna precisamente y Kashoggi tenía excelente relaciones con algunos de los primos hermanos de los hermanos y de los tíos del principio ahí lo sacaron bueno vamos a ver interesante lo que está pasando en las noticias así que yo creo que ya hemos analizado bastante Carlos este que te parece si seguimos analizando mañana estos temas bueno pero ninguno está sufriendo tanto como la gente en California oye oye si los fuegos siguen ahí los fuegos siguen y y esto eso no se detiene está la parte norte la parte sur del condado en llamas del 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 me refiero al estado al día de ayer se había quemado cuatro veces lo que se había quemado en cualquier año anterior al día de ayer y todavía están los fuegos perdidos increíble eso Carlos pero ven acá que se puede hacer mudarse de ahí no la gente que se muda allí sabe de que esto puede pasar en cualquier instante los fuegos son característicos de California en esta época del año se supone que ya para el mes de noviembre no haya fuegos porque se supone que comience a llover pero no ha comenzado a llover se suponía que este fin de semana hasta lloviera algo no llovió así que no se espera de que estos fuegos se puedan controlar por completo hasta por lo menos de aquí dos tres semanas para que tengan una idea el fuego del norte que es el que llama el campfire que es el más grande al día de ayer estaba contenido solamente un 30% en un 30% hay un 30% o sea que hay un 70% que no se ha que está incontrolable controlado que está loco corriendo por ahí para allá con los vientos por fuerte los vientos en el norte se han aguantado un poco y yo creo que la gente que nos escucha esto no son unas raspaditas de viento esto es bien importante y le ruego que si no lo creen búsquenlo los vientos que se llaman de Santa Ana pueden llegar a 150 millas por hora 150 millas por hora Carlos huracán si categoría 5 150 millas por hora y eso te eso te puede agarrar vamos a poner vamos a poner un ejemplo eso te puede en cuestión de nada un lugar que está a una milla de distancia de donde está el fuego encenderlo lo puede encender en cuestión de 2 segundos o sea que prácticamente si tú estás en esa área si tú estás a 5 millas del fuego podría no tener escapatoria eso fue lo que pasó en Paradise las personas creían que podían escaparse del fuego cuando estaba a 5 6 7 y 10 millas de distancia se montaron automóviles pero que pasa cuando todo el mundo se monta en automóvil se forma el tapón y los bomberos cuentan que ellos veían gente que se bajaban de los carros corriendo porque el tapón no les permitía seguir imagínate una carretera donde todo el mundo va en la misma dirección con todos los carriles y los 4 del frente de 10 se ir corriendo porque no se encuentra que no van los dientes de atrás hay una señora que vi los comentarios de ella en la televisión y que dice que ella pudo salirse del carro que se le prendió en llamas seguir corriendo hasta donde había un camión de los bomberos le cayó a golpes a la puerta de los bomberos cuando se iban ahí los bomberos abrieron la puerta le contuvieron las llamas la metieron adentro y sabe lo que dice los bomberos señora ahora no sabemos si nos podemos escapar por el tiempo que tomó ellos bajarse apagarle el fuego a ella y volverse a meter con ella en el camión wow y eso ya llega llegará el momento donde donde hay que dejar simplemente que el fuego se extienda se extienda hasta que se apague no hay de otra sí pero mira lo que pasa y para los que conocen del crecimiento de los árboles una vez sucede un fuego en una zona se van todos los árboles y entonces cuando comienza a rellenerarse esa zona por los próximos cinco seis siete años esa zona es de árboles relativamente pequeños y mucha maleza alrededor de los árboles por consiguiente esa zona es propensa a más fuego cuando tú tienes árboles que tienen cuarenta cincuenta años tú tienes vamos a decir sesenta árboles por milla cuadrada árboles altos en Panada tú sabes cuántos había dos mil porque eran todos árboles pequeños que se había salado la zona se habían sembrado árboles nuevos muy bonitos preciosos ornamentales pero estaba los jardines hay algo aquí en los jardines se convierte en maleza es como si fuera maleza para un pueblo carlos vamos vamos a ver cómo cómo termina esto esperamos que se solucione la situación en en california y que también se pueda solucionar el problema de de los fuegos allí definitivamente bueno gracias por el análisis carlos que tengas una buena noche y ha sido un placer como siempre igual claro que si ahí estaba carlos chardón en vivo aquí a través de noticias generación news gracias a todos ustedes por estar con nosotros carlos